La clave del éxito de nuestros productos es la tradición y la utilización de las mejores materias primas que tenemos en la tierra y no perder nunca esa calidad y esa artesanía que tienen nuestros picos. Pico Domingo es una empresa familiar que se fundó en el año 1968 de la mano de Rosario Parrado, que fue la impulsora del pico en la Luisiana. Mi padre adquirió la empresa y nosotros seguimos con la elaboración artesanal del pico. La segunda generación sería yo. Estudié Administración de Empresa, probé aquí, me gustó cómo es esto, este mundo y la verdad que con futuro a seguir. Los picos son hechos a mano, uno a uno. Los ingredientes son muy sencillos y de nuestra tierra, Andalucía. Agua, sal, levadura y aceite de oliva virgen extra 100%. La Casa Real es consumidora de nuestros picos desde el inicio de Rosario y actualmente siguen consumiendo los picos, nos piden una cajita o dos al mes. A ellos les gusta el pico campero, el artesanito, aunque también les gusta el violín, el hecho a mano. Exportamos a países como Bélgica, Holanda, Japón, Estados Unidos. La verdad es que cuesta entender lo que es el pico fuera de Andalucía, incluso en España. Hay clientes que nos dicen, bueno, he visto el pico, lo he probado, me gusta, pero ¿esto con qué se toma? Una empresa familiar trabajar es más complicado que en una que no sea tuya, porque tienes problemas que te llevas a casa, los fines de semana no desconectas tampoco todo lo que harías en una empresa normal, pero es muy gratificante. Es más gratificante porque es tuyo, lo estás haciendo para ti y quieres lo mejor de tus productos para el cliente. Nuestro sueño es que esto no termine, que haya una tercera generación, una cuarta, una quinta y que dure muchos años pico dominguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!